de graduar 27 cadetes más de esta generación trigésimo primera. Se siente también muy orgulloso de estas 22 promociones de grado a personal operativo de 11 policías terceros, 10 policías segundos y un suboficial. Y también decirle a los medios de comunicación que tenemos, además de estos 27 nuevos policías que se integran a un total de 2.140 elementos disponibles, iniciaremos también este operativo Guadalupe Reyes con la presencia de estos integrantes que he mencionado y 230 vehículos para el operativo. Se estarán integrando elementos de las zonas y sectores de la ciudad, elementos de la unidad canina, del grupo de reacción operativa contra asaltos, elementos de control de tránsito, elementos de inteligencia y policía criminal, elementos de sentinela, elementos de asuntos internos, elementos también del grupo Águilas, elementos de prevención del delito, las células de protección civil y también de normatividad. Estaremos haciendo un operativo también de alcoholímetro para evitar accidentes de tránsito. Y este operativo que estamos arrancando también con esta graduación estará presente en las plazas y en los centros comerciales de la ciudad, en las sucursales bancarias, en donde hemos insistido y le pedimos a través de los medios de comunicación que tenemos el servicio gratuito para depósitos y retiros en sucursales bancarias, hacerlo de manera segura con el apoyo de los miembros de la corporación.